En 2022 los atletas de tiro con alto categoría escolar de cienfuegos escalaron a la primera posición después de tres años alejados de puestos y medio. Con vista a la cita de 2023, con una plantilla de tres atletas donde solo uno tiene experiencia competitiva, las pretensiones son las de mantener el resultado del año anterior. Atleta y entrenador dieron sus consideraciones. El año pasado conseguí un quinto lugar en la vuelta y un séptimo lugar en la ronda. El año pasado conseguimos ser campeones nacionales el año pasado y este año busco conseguir muchas medallas y ser campeón nacional. Yo espero alcanzar un buen lugar en los Juegos Escolares y así seguir acompañando a los compañeros míos que tuvieron el primer lugar en el anterior Juego Escolar. Bueno, este año como todos los años nos hemos preparado bien, estamos trabajando como siempre, la misma sistematicidad, enfocados en retener el título en los Juegos Escolares, campeones nacionales y sobre todo en mantener el récord nacional en la suma por equipo. Este año no hemos trabajado mal en ese sentido, tuvimos una buena proyección de manera individual con los padres de los atletas, con el apoyo de los padres fundamentalmente y hemos logrado mantener todo el curso trabajando con los parapetos. Históricamente el tiro con alto categoría escolar y juvenil de cienfuegos ha sobresalido a nivel nacional con el aporte de atletas a equipos nacionales. Mantener esa tradición está en el empeño de las nuevas generaciones de atletas y entrenadores de la provincia. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Deportivas, Permitivo González, Notisur.